Les voy a dar a conocer un almacén de remate escaleta. Lo mejor de todo es que estamos a la vanguardia. En tus manos está el iPhone 14 Pro Max. Combo de remate de Playstation y televisor 8K. ¡BARATO! Y recuerden que los 10 primeros clientes les regalamos dos juegos. 65 pulgadas, pregunten por las ofertas. Créanme, no se van a arrepentir. El cliente de provincia recogiendo su producto. Yo lo voy a abrir, lo vamos a probar. Para que puedan ver una imagen con muy buena resolución. O para tal vez animarme. Vayan preparándose, vamos a sortear un monitor y un Playstation. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy les voy a dar a conocer un almacén de remate escaleta. Donde ustedes pueden encontrar electrodomésticos al mejor precio. Como celulares, laptops, tablets, televisores, equipo de sonido, barra de sonido y mucho más. Así que acompáñenme. El día de hoy he venido con Luisito porque voy a adquirir un iPhone 14 Pro Max de 256 GB. Y cuesta, ustedes saben que cuesta. Por eso he venido con Luisito, mi seguridad. Así que ya saben gente, aquí he venido con el cierre. Esta es la fachada del almacén de remate escaleta. Acá tienen que tocar el timbre. Dice 103. Tocan el timbre. Pero antes que eso, por si acaso, tienen que llamar. Previa coordinación para que puedan ingresar. Ya saben, el número en pantalla. Hola. Hola, soy Julio Pajuelo. Acorde de una compra de un iPhone 14 Pro Max. Ya, está bien, ahí está. Ya, gracias. Hola chicos. Hola. Hola, gracias. Luis, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo? ¿Qué frees visitándote? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que bueno, que quieren su cariño, que quieren su cariño. Estamos de vuelta para acá. No, siempre la familia está unido, ¿no? Más que todo también, el precio. Claro, todo lo que todos buscamos. O sea, ahorita que estamos chihuando. Hay que buscar siempre y con la calidad y la recomendación que ya tú sabes. Claro, sí, con garantía siempre de tus productos. Para que, ni para quejarnos. Bueno amigos, comentarles que el día de hoy hemos venido a adquirir un iPhone 14 Pro Max. ¿Lo tienes ya acá? Sí, ya está. Siempre recordar el procedimiento. Llamar, pedir, hacer su cita. Y acá está. Esto es el leve de coordinación, ¿no? O sea, que para evitar a los amigos de lo ajeno, no tenemos los equipos acá. Solo es pedidos. Listo, en tus manos está. Ahí está el iPhone 14 Pro Max de 256 GB. En color negrito, como te piden. Así es. Este es el Spice. El Black Spice. Black Spice. Black Spice. Así es. También tienes en todos los colores. Estos modelos iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, Samsung S23 Ultra y todo lo que necesiten. Tengo todas las gamas. Todos los celulares, ¿no? Todos los modelos. Siempre y cuando me escriben por WhatsApp, me piden la lista y nosotros le enviamos los catalogos. Y ahí tenemos todo lo que ustedes necesitan. Chévere. ¿Te parece, amigo Luis? Si antes de abrir el iPhone 14, por ahí nos damos una actualizada para nuestros amigos que están viendo el video. Claro, no hay ningún problema. Tú sabes que en Optimus Enterprise lo mejor de todo es que estamos a la vanguardia. Tenemos lo mejor en tecnología. Todo lo que el cliente necesita para vivir una satisfacción al ver y escuchar en su casa. Todo lo que es tecnología, automáticamente nos escribes, te cotizamos y hacemos negocio. Claro, ya sabes, amigo, cotizar es gratis. Te comento, nos llegó ya el nuevo monitor OLED. Ah, este es muy diferente al que tenías anteriormente, ¿no? Ah, el que teníamos antes. Ahora ya este modelo es especial. Si te das cuenta, mi dedo muñique es más delgado que mi dedo. Es un monitor especial OLED de 49 pulgadas. Ese ya tenemos en stock. Ah, si te lo piden, lo tienes. Lo tenemos en stock. Ah, chévere. A ver que vean nuestros amigos cómo es por la parte de acá. Prácticamente este monitor viene a ser como tres pantallas juntas, ¿no? Tres pantallas juntas de 49 pulgadas, widescreen. Uy, excelente. OLED. Para editar, para planos, para todo, ¿no? Para todo. 0.03 milisegundos de respuesta. Y lo bueno es que lo tienes en stock, porque la vez pasada... También creo que tenías en stock, ¿no? El otro monitor, pero ese monitor ya no lo tienes. Claro, ya. Recuerden muy bien a los clientes que cada cierto tiempo hacemos un remate de los productos que usamos nosotros ya por cambios de temporada. Siempre tienen que estar atentos a los estados del WhatsApp y al Facebook o al Instagram por medio de Julito también que nos ayuda con la publicidad. Y por medio de él también vamos a postear lo que son remates y productos que ya salen de temporada salen a mejor precio. También me comentaste que de vez en cuando hacen sorteos en su página, ¿no? Claro, hacemos sorteos. Vayan preparándose. Vamos a sortear un monitor y un PlayStation para Navidad. Entonces todos vayan a estar atentos a los estados de tanto en Facebook como en Instagram y WhatsApp. Y lo mejor de todo, que no necesitas que sea un Cyber Day para tener precios bajos. Siempre lo vas a encontrar en Optimus Enterprise. Cualquiera sea el mes del año. Cualquiera sea el mes del año. Aquí le encuentras. Ahora el precio más cómodo. A ver, ¿qué de nuevo tiene ese amigo Luis? Bueno, sí, tenemos. Para nuestros amigos. A ver, se puede ver. Bueno, siempre estamos con detallitos, cosas llamativas, ¿no? Los iPhone, parlantes, teléfonos. Tenemos protectores para MacBook, PlayStation 4, PlayStation 5. ¿PlayStation 4 en cajas? En cajas. No lo habéis visto, ¿no? PlayStation 4. Eso es lo nuevo. Ahora estamos ya armando combos. Todo lo que es combos. Monitores gamer con PlayStation, monitores de 85, 75. Con Zumba. Y sale a cuenta ya. Y sale mucho menos que comprarlo por unidad porque ya compran por mayor prácticamente, ¿no? Tenemos Nintendo Switch, cargadores de MacBook, teléfonos. Ahora ya pues todos los teléfonos vienen sin cargador. Entonces también tenemos un complemento, ¿no? Tenemos los accesorios y todos los temas. Tenemos, por ejemplo, estos televisores que nos han llegado. Modelo vintage. ¿Es un televisor? Es un televisor, así es. Nuevos modelos, ¿no? Sí, son nuevos modelos. Después también nos han llegado televisores cool-led. Siempre con la gama y la calidad que nos caracteriza, ¿no? Televisores 8K. Recuerden muy bien preguntar por el combo de remate de PlayStation y televisor 8K. 8K de 55 pulgadas. Para que puedas explotar la verdadera resolución que tiene tu PlayStation 5. Y ahora es compatible, ¿no? Y ahora podemos vincular el PlayStation 5 con la calidad de un 8K. Y automáticamente reproduce este televisor. Una calidad real. Claro, una calidad real. Ahora, con esta calidad o esta cantidad de píxeles ya le da una performance, algo más prolijo en el tema de resolución. Eso ya lo podemos... Como gente. Como gente. Como gente. Con esta tecnología ya nos da un poco más de realismo. Y bueno, ya sabrán pues televisores neocool-led, cool-led. Tenemos los QN90B que son de un milisegundo de respuesta, negros profundos, alto contraste. Tenemos ahorita una nueva gama que nos ha llegado en lo que son Toshiba. Estos los televisores es nuestro producto bandera. 65 pulgadas. Pregunten por las ofertas. Y créanme, no se van a arrepentir. Es un televisor Smart TV, 4K, Ultra HD, Wi-Fi, Bluetooth, control de voz. Todas las aplicaciones y con una marca reconocida. Cuando una marca invierte en un sistema operativo, le da más prestigio y en el tiempo más durabilidad en el uso de aplicaciones. Eso es importante. Entonces este es un televisor que te da muchas ventajas. Tiene todas las aplicaciones. Es 4K, tiene inteligencia artificial. Dolby, control de voz, dual band, es Wi-Fi, 5G. Y bueno, también es televisor. Claro. Inteligencia artificial. Ahí está, ahí lo dice, eh. Este es el monitor de 49 pulgadas, ¿no? El G9. Odyssey. Recuerden que es OLED. La calidad de una imagen en una pantalla OLED le da un contraste. ¿Un monitor? Ese es el que está ahí. El que está ahí presente, sí. Claro, ya saben, amigos. Así que aprovechen antes de que se acabe el story. Ah, por cierto, también comentarles a nuestros amigos que envíos a todo Lima y a provincia, ¿no? Recuerden muy bien que nuestra especialidad, y aparte, la garantía, el caso, es que todos los productos llegan a su destino. Ya en un ratito les voy a mostrar. Justo tengo unos clientes que me han escrito. ¿En tu página también constantemente estás publicando fotos con los clientes al entregar? Todos los clientes les damos la opción y entran a un sorteo, tienen un plus, los clientes que son de provincia, y envían su video que les llega su producto, lo recepcionan, envían su video de satisfacción y tienen un premio. Ah, ya, bien, ahí, ya. Claro, ese es un plus gracias a Julito TV, ¿no? Entonces ahí también te mando mi videíto. Claro, bueno, este es un sorteo. Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente. El número es el único que aparece de nuestro WhatsApp y la página es la única Optimus Enterprise. El número que ya saben, 935-980-827, es el único en el cual ustedes pueden hacer sus pedidos. A provincia, a Lima, a cualquier parte del Perú, y también ahora ya estamos enviando a Colombia. Ah, también ya, para otros países. Claro, y ahora estamos expandiendo nuestro mercado. Enviamos a Colombia, Ecuador y a Chile. Entonces, gracias a estos medios que nos está expandiendo un poco el mercado, ¿no? Excelente. Claro, ahora siguen... Nuestros amigos ya que viven en otros países también pueden hacer sus pedidos. También pueden hacer sus pedidos y nosotros se los enviamos por agencia. En realidad tienes excelentes productos, también brindas la garantía del caso, los precios... Ya para qué ir a otro lugar, porque si no estaría comprando en otro lugar, ¿no? Si es que estoy acá, es por algo. Ustedes ya saben, amigos, ya fija de fija, como dicen. El cliente de provincia recogiendo su producto. Para informarle que llegó mi producto, el televisor de 75 pulgadas. Para culminar este video, sí, el producto está muy bien. Tiene buena resolución y entregado conforme. Bueno, podrán darse cuenta que lo mejor que puede existir para un empresario, para una persona que se dedica a los negocios, es que lo recomiende. Claro. Es lo más satisfactorio que puede existir. Y los clientes son los que te venden, no nosotros. Nosotros podemos tener el mejor producto, pero si nadie te recomienda, no sale. Entonces, esto es una recomendación. Esto ha sido hoy día de un cliente que le hemos enviado a provincia. Y bueno, estamos acá para apoyarlos y para guiarlos y aconsejarlos en lo que ustedes tienen. Preguntarles gratis. Claro, consultarles gratis. Ya saben, amigos. Entonces, con la confianza del caso, con nuestro amigo Luis, cualquier cosita. Al número de WhatsApp que está saliendo en pantalla, también les pueden escribir en las redes sociales. Y por ahí también les respondes. Con la confianza del caso. Ustedes preguntan por las redes sociales, tenemos un personal especializado que se dedica a responder en línea, ¿no? ¿Te parece si hacemos unas pruebitas, tal vez, para Navidad, ahora que se vienen las consolas, un PlayStation 5? Y luego el celular también, si lo mostramos. Claro, no hay ningún problema. Probamos un PlayStation 5. Claro, ahora que se viene en Navidad, ya saben. ¿Qué pantalla viene a ser esta, Luis? Esta es una Odyssey Arc. Es el último modelo en pantallas que ha salido. 55 pulgadas, tiene un milisegundo de respuesta, Neoculet, 4K Ultra HD. Y también, aparte de esta pantalla grande, también tienes estas pantallas así, pequeñas, las cabineras, tal vez, ¿no? Claro, tenemos pantallas de 19, 23, 17, 27 y 34 pulgadas. Precio por mayor, tal vez, le puedas hacer un superprecio, ¿no? Bueno, es cuestión de que pregunten y conversemos, ¿no? Ya saben, nuestros amigos ahí que tienen cabina de internet, tal vez 20, 30 pantallitas, superprecio. Sí, ahí está, envío para provincia y todo el mismo, con nuestro amigo Luis. Los 10 primeros clientes, les regalamos dos juegos. Hay ofertas, ya saben, amigos, es cosa de que consulten nada más, porque consultar es gratis. Ya saben, aprovechen para Navidad, Año Nuevo, un regalito por ahí, barato nomás. Por ahí estaba leyendo unos comentarios del anterior video, donde decían que por ahí no responden, pero mentira, porque ustedes tienen ahí un personal que está respondiendo las 24 horas. La señorita que se encarga de responder, ella es la encargada de todos los mensajes. Así que solo número, contratos, número de la oficina, por favor. Ya saben, amigos, pueden cotizar, consultar gratis. Bueno, y ya sabes, Julito, ya que veo que te gusta el juego, para hacer el complemento perfecto, recuerden, un zumbar. Vamos a abrirlo y lo vamos a parejar. Este zumbar trae su, este que dice el boom boom boom, ¿no? Claro, este zumbar ya viene con su bajo, para que pueda darle el efecto y el golpe. Con esto de acá fácilmente se arma el tono, ¿no? Claro, es como un complemento con qué finalidad. Tú puedes utilizarlo con tu celular, con tu monitor, con tu televisor, con tu escuchadora. Ah, tiene todas las funciones. O sea, no solo lo puedo usar para el televisor, sino para lo que yo quiera, ¿no? Para lo que tú quieras. Y ya viene con conectividad de alta velocidad. Tiene sistema Dolby, donde la calidad es muy, muy, muy buena, ¿no? ¿Qué marca es? Samsung. Samsung. Ah, entonces, cosita de calidad. Ahí está, selladito, nuevo. De igual manera, nuestros amigos que vienen ya aquí a adquirir sus productos, también le entregas un producto sellado, ¿verdad? Claro, todos los productos son nuevos, vienen con garantía. Y lo mejor de todo es que lo compran en Optimus Endro. Claro, con la confianza escasa. Acá, por ejemplo, vienen todos sus accesorios. Ah, lo vas a abrir para nuestros amigos que están viendo el video. Claro, este es un unboxing especial. Especial para ustedes, amigos. Que puedan, que puedan experimentar, ver, ¿no? Cómo son, cómo es la... Ahí está, selladito, lo acaba de abrir, ¿ah? Este es su control. Ahora ya vienen con su control especial. Ahí está, todo es Samsung original. Y cabe recalcar, y siempre teniendo en cuenta, de que Optimus Endro Price es una empresa legal, formalizada, emitimos boleta o factura, dependiendo del giro o del negocio que ustedes quieren, ¿no? Todos los productos salen con su boleta, con su factura, para que ustedes puedan hacer efecto de su garantía. Ah, chévere. Entonces, ya sabes, amigos, todos tus amigos empresarios, ¿no? Que necesitan sustentar, necesitan una boleta. ¿Cómo optimus enterprise esto? Mientras vas ensamblando los cables, comentame un poquito más sobre esta pantalla, porque veo que es tipo una pizarra, creo, me parece algo así. Te comento, es una pantalla táctil. Ah, mira. Y... ¿Tienes stock? Claro, esto sí tenemos poco, pero sí tenemos. ¿Tienes stock todavía? Tiene conectividad a internet, se conecta por Wi-Fi, por Bluetooth. Ah, no solo es pizarra, tiene muchas funciones. Claro, y lo puedes conectar, como tiene HDMI, Bluetooth, Wi-Fi. ¿Como monitor también se puede usar? Lo puedes utilizar como monitor, explorador de archivos, internet, navegas en internet como si estuvieras en una computadora. Ah, como si fuera una... o sea, como una laptop normal, ¿no? No hay problema. Es una pantalla, una laptop táctil privada. Una tablet, algo así, algo así, ¿no? Abriendo todo por nuestros amigos que están viendo el video. Por eso mínimo tienen que dejar su buen like y compartir este video, amigos, para que se enteren dónde comprar electrodomésticos a buen precio. Es por eso que yo estoy comprando mi iPhone 14 Pro Max aquí, porque si no, estaría comprando en otro lado. Y también comentarles a nuestros amigos que no es el primer iPhone que compro acá. Acá tengo, este es el iPhone anterior, es un 13 Pro Max, hasta el día de hoy en perfecto estado. Y bueno, ya pues, entonces, ya pasó un tiempito, y ahora es momento de renovar el iPhone 14 Pro Max. Ya, haciendo tipo, vamos actualizando. Esto es lo que hace el boom, 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 ¿no? Ah, este es el bajo. Mientras nuestro amigo Luis va configurando el soundbar con la pantalla, vamos a ver el iPhone 14 Pro Max por primera vez. Es nuevecito, no voy a pensar que es de segunda. Ahí está, miren. Ahí está abriéndolo por primera vez. El segundo sellito. Uy, ahora sí vamos a ver el iPhone 14 Pro Max. No se vaya a caer, mejor acá, mejor acá. Por si acaso. Uy, ¿quién eres? ¿Quién eres? Este de acá viene ese color... Black Space, ¿verdad, amigo Luis? Así es. Black Space. Ahí está. Viene con su cargadorcito. Su cable, un manual de cómo usarlo, que normalmente nadie lo lee. Y viene su protector de pantallita, ¿no? Uy, dejó de ser nuevo. Dejó de ser nuevo, ahora sí. Uy, otra cosecha. El iPhone 14 Pro Max. ¿Aló? Como agente, ¿eh? Ahora sí, escuchan la calidad de audio. Ya está sonando de la barra. Es el sonido que sale ya envolvente, parece cine. Es gracias a la barra. Exacto, ¿no? Ahora ya podemos experimentar el complemento que tiene un televisor. A diferencia de esos parlantotes que distorsionan mucho, ¿no? En cambio, esta barra de sonido tiene siete parlantes internos que diversifica los medios y los graves y los bajos. Cada sonidito sale por cada parlantito, ¿no? Exacto. Cada parlante sale por el sonido. Entonces, la nitidez es mejor. Y con un bajo, que es un bajo activo, conectado directamente a la corriente, lo que le da una mejor constancia y potencia en el golpe, ¿no? Excelente. Este es algo nuevo que no vas a mostrar, ¿no, amigo Luis? Este es un televisor modelo QN90B. Es gamer y para ver películas. Tiene su contraste muy bueno, muy negros, profundos, infinitos, donde te da una mejor experiencia. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Te lo voy a probar para que los clientes sepan qué es un televisor de calidad. Y es 4K. Yo lo voy a abrir, lo vamos a probar, para que puedan ver una imagen con muy buena resolución. O para tal vez animarme. Quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Vamos a confundir. A otra cosita. Ahí te da dos opciones, una con celular y otra con control remoto. ¿Cómo es eso? Recuerda de que ahora, ya por medio de las redes sociales y con los vínculos de internet, puedes escanear con tu cámara el código de barras o el QR. Claro. Y te banda directamente al enlace y todo está vinculado a tu teléfono. Entonces, coge la cuenta de tu teléfono y automáticamente la pasas acá. Es más, incluso hasta llega a coger tus cuentas de Netflix, Amazon. Yo no tengo que estar abriendo y haciendo todo ese trámite de nuevo. Estas pantallas son completas, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Que nos limitaba y ahora viene ya con una computadora adentro, como quien dice, ¿no? Así. Tiene un procesador especial donde escala las imágenes, ¿no? Las imágenes que no son en alta definición, las procesa por medio de su inteligencia artificial. Puedes automáticamente mejorar la percepción y tener una mejora en la imagen, ¿no? Lo que caracteriza a este tipo de televisores es cómo podrán darse cuenta del sonido y la percepción de la imagen. Los colores son más vividos. Los tonos son más reales. De carnecita, mejor dicho. Claro, de carnecita. Lo mejor de todo, que le puedes poner la configuración y está en calidad 4K. Y bueno, amigos. Así terminamos un capítulo más en su canal de YouTube favorito. Agradecer a mi amigo Luis acá por darnos los mejores precios y, sobre todo, garantía en el producto. Es por eso que estoy haciendo mi compra de mi iPhone 14 Pro más. Muchas gracias, amigo Luis. Excelente servicio. ¿Para qué? ¿Qué pueden decir a nuestros amigos? ¿Cómo pueden contactarlos en sus redes sociales? ¿Número de contacto? ¿Envíos a provincia? A ver, amigo Luis. Claro, como todos ya saben, por Culito TV, por Optimus Enterprise, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Basta con que googleen y ahora somos tan conocidos que en Google Optimus Enterprise y sale en la página de Facebook, Instagram. Recuerden, el único teléfono de contacto 935-980-827. Ya saben, amigos. Celulares de alta gama, gama media, televisores alta gama, gama media para todos los bolsillos, barra de sonidos, tablet, laptops y mucho más. Consultar es gratis. ¡Suscríbete al canal!